listo si ya abren las compuertas y están en carrera bongi jumping a la parte de adentro tratando de irse a la parte de afuera le está presentando fuerte oposición mi hermano yo estos dos siguen en fuerte lucha cuando van al poste de los mil metros mi hermano yo limpio al frente despega cuerpo y medio para el segundo adelanta ahora toñito a la parte de afuera en el tercero a sólo medio cuerpo se coloca mandra que van ahora al poste de los 600 metros finales lucha grande mi hermano yo afuera a la parte de adentro toñito a medio cuerpo nada más en el tercero sigue mandra que cinco más atrás para la cuarta posición bongi jumping en pelea con pequeño adrián entran ya a la recta final mandra que a la parte de afuera domina por pez hueso para el segundo lugar adentro hasta acá toñito es aquí en los 125 finales sigue la pelea mandra que afuera toñito es adentro cabeza al frente con la taca fuera mandra que toñito es se mantuvo por cabeza para llevarse la victoria mandra que al segundo lugar el resto atrás con día bonito en el último lugar y y y y y y y